Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a apagar la radio como siempre Miramos pasando un frío extremo a un sol que parece esto el Sahara ahora mismo Este tiempo está loquísimo, loco, 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 loco Hoy, 24 grados y medio en el aviario Y un 30% de humedad Todo lo contrario, hemos pasado de muy frío y ahora viene otro temporal Mirad Y ahora viene otro temporal, que no tengo una nube, mañana y pasado, lluvia otra vez Y no paramos Hay que verminlo En fin, a lo que vamos En este vídeo os quiero mostrar Vaya Como siempre digo yo, esto es Como siempre digo, hay que coger y respetar a todos los canaricultores Y todo lo que dedicamos Su forma de cría, todo No Hay que ser respetable, respetable Nos tenemos que respetar entre nosotros De verdad Porque una cosa es que no me guste Porque tú puedes respetar y no compartir la forma de cría Pero siempre desde el bajo del punto y desde el respeto ¿Vale? Este es el tema de los antibióticos ¿Cría con antibióticos? ¿Sí o no? Y la opinión mía de los antibióticos Porque O lo voy a decir que es lo que pasa Y o Y a lo mejor mucha gente me da la razón Un gran criador mundial Y gran amigo mío me dijo Una cosa que se me quedó grabada En el coco Me dijo Cuando tú tengas que coger Tener tu cepa Tiene que ser Que no sea aunque sea bueno Pero que se lo dé Tenga que criar Y ahora diréis ¿Por qué? Que se lleve un pájaro Aunque sea malo Pero que esté criando Que saque pichones ¿Por qué? Ya lo veréis ¿Por qué? Estos dos pájaros de aquí Este de aquí Y este de aquí Son italianos Esto vale un pastizá Esto vale un pastizá Estos dos pájaros Son de los campeones del mundo del robo a la blanca italiana Son italianos los dos Yo tengo aquí en mi aviario Cien de pájaros de Italia ¿Os podéis creer? Siete de siete Mirad cómo salen los pollos Mirad Os lo veis decir Estos nacieron el día El veinticuatro Si no recuerdo más Mirad cómo están los pájaros Con tres días Mirad Con punto negro Con punto negro Mirad A ver si se enfoco bien A ver si lo enfoco bien No quiero enfocar Pero bueno A ver si En fin Con punto negro No nací a los pichones Mirad Aquí se ve mejor Es decir Yo me he dejado No voy a decir Yo no tengo otro hobby Vaya Yo no tengo hobby caro No Yo tengo mi hobby Que es La 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 ave Obviamente Esos son criadores De prestigio Los de este Este está igual Están los pichones Exactamente Digo yo no tengo secretos No voy a decir nombre Porque sería una falta De respeto Pero lo que es la casualidad De la vida Que 7 de 7 Me están naciendo Todo con punto negro Eso es El punto negro Cada día Aprendo yo más En mi propio diario Yo sé de Origen bacteriano Infeccioso Os voy a decir una cosa Eso me costó un dineral Pero este año Lo voy a comprar Por aquí ¿Por qué? Porque este es el ciclo Del antibiótico Esto pasa acá Dos paros Para antes Después de acá La medida Del antibiótico Punta pala Salen Salen un parita Como esta Muy curiosa Pero las paras No vale Hay dos formas Dos formas Una que te lo diga Un fue que el paro Es bueno Y otra que te lo diga Otro criado ¿Por qué? Porque cuando sale Da que un paro Ellos están criados Sin antibiótico O aguantado No quiere decir Que críe O que sea Muy malas madres También se puede hacer Una selección De buenas o malas madres Es dejándola Ahí la que coma Y se va dejando Una cepa Así Porque igual que Si trabajas una máscara También se puede trabajar Una cepa fuerte Se puede trabajar todo Vuelvo a decir Y reitero Que esto es respetable Que yo respeto A todo el mundo Absolutamente A todo el mundo Que haga todo el mundo Lo que le dé la gana En su casa ¿Tú quieres sacar Cantillo de paro? Sacar Si yo no digo Que no Ni Ni me meto Con nadie Ni digo nada Pero es lo que yo Quiero ver Mira Ahí caen Tres pichones O dos pichones No lo sé Voy a mirarlos Esto por ejemplo Los hijos Del campeón de España Los hijos Que de aquí Le mando un saludo ¿Qué tiene dos? Pues ya está Pues dos tienen ¿Sabes lo que te digo? Dos tienen Se acabó Que tienen tres Que se le muere uno Pues buen viaje Que no te quiere yo Buen viaje Que no pasa nada Que yo lo que quiero es Que esos paros Salgan para adelante Solos Intentar Distinto es Que una para Tenga cinco pichones Como yo hago Un macho Una hembra Para Para Una hembra Una hembra Para Una hembra Que esté criando Cinco pichones Por ejemplo Imagínate esta pareja Que es un mosaico Hacele muy blanquito Muy contento La verdad Muy poquito tengo Pero bueno Han salido muy blanquito Me falta uno Uno, dos Ah no están ahí Están aquí Mira ahí La blanca Esa de ahí Muy poquito Pero Para mí Pues muy bueno Mira ese mosaico Mira estos mosaicos Que está el solecito ahí Mira ese de ahí Que estoy atrás Voy sacando Poco a poco Pero Es lo que he dicho Al final Que vaya El antibiótico Más antibiótico Más antibiótico Y yo quiero hacer Una selección Que es muy respetable Diré Se están muriendo Muchos Pues claro Que si se me están muriendo ¿Y qué voy a decir yo? Que no Pues muy bien Pero el que se lleva De aquí un paro El año que viene Se lo va a llevar Bueno Porque yo me lo voy a crear Obviamente Los de mayor calidad Me los que haré Yo para criar Pero Siempre aguantando La cepa fuerte Por ejemplo Este Mira Este no le he quitado La etiqueta No sé ni lo que tiene No sé si han nacido Si no No lo sé 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 Porque se muera Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Selección natural Ahora Se le saque antibiótico Los tiramos para adelante Esos pichones Ya están malos Desde el nacimiento Van a tirar para adelante Se los venderé a alguien Y ese alguien Pues me dirá Que es muy respetable Que yo opino Que aquí estamos Para concursar Otra gente Que para ganar dinero Y sin ofender Vamos a ver Que nadie se dé por aludido Que yo no voy ni por nadie Ni por nadie Solo veo en mi punto de vista Y en 4 o 5 años Va a estar tan bastardeado Tan Harta antibiótico Los pájaros Que al final Va a tener que tirar para atrás Vamos a tener que recular Todos para atrás Porque aquí estamos Sacando por saca Y cogemos Lo bonito que es el pájaro Pero no vemos Como está el pájaro Por dentro Yo puedo Tengo la posibilidad Porque este es mi hobby De tener las dos cosas El pájaro Bueno por fuera Y es coger Las pocas crías Que des por dentro Y de ahí saca Que me nacen Como este Este puede ser El cantón del mundo Y este también De los primeros puestos Estos dos Y no digo la anilla Por falta Vaya Porque tampoco Quiero yo problema Pero estos dos criadores Que son campeones Del mundo de rojo A la blanca italiana Le voy a comprar Una mierda Una mierda Porque ya estoy yo viendo Por donde van los tiros Porque aquí está El ciclo del antibiótico Para sacar de aquí Dice Mira tengo de pepito Claro Pero ahora llega aquí Mira Porque lo estoy viendo Ya no quiero yo más Pues es Tor prestigio que tenga Y le haré caso A mi gran amigo Me coges acá Así Lo ves Mirad Mirad Ahí está Lo ves la pajarita Ahí dándole de comer Ese de ahí Lo ves Ese es el campeón de España De Nevada De Campano Pero aquí le mando Un recuerdo A Campano A todo el mundo La vecina A Fran de Tenerife Mucha gente Muchos amigos Que gracias a este hobby Tengo muchos amigos Muchísimos amigos Y todos ustedes también Que yo no tengo problemas De hablar con ustedes No tengo problemas De ayudar Yo he empezado Una tienda Porque me gusta mucho De coger Los productos y todo Esto no deja La tienda casi nada Os lo digo de verdad Esto es mucho competitivo Mucho trabajo Pero cuando yo veo Y la gente me dice Juan Tus paros Juan Mazalba Los paros Este año es malo La cría es mala Pero hoy Que tiene antibióticos Mirad esta Cuatro Cuatro Lolita blanca Que aquí hay pichones Mira esta de aquí Que se mueren Por buen viaje ¿Sabes lo que te digo? Ahí están los pichones Que yo no tengo que Que esto es un hobby Esto es un hobby Y cada uno Que haga lo que quiera En su casa Mi opinión Sobre los antibióticos Es una opinión Personal Mía Respeto Todo el mundo No voy en contra De nadie Yo no voy dando Clases de nadie Yo no soy nadie Yo soy un criador Igual que el que Está viéndome Ahora mismo El vídeo Y es tan respetable Mi opinión Como la de todo el mundo Y siempre De respeto Y de todo Respeto Todo el mundo Porque me gusta Hablar con todo el mundo Porque se aprende De todo el mundo Cada uno Que haga lo que Quiera en su casa Como siempre digo ¿Qué es una mala cría? Pues claro Yo no voy a decir Que no A mí este año Pues la cría Pues es regular Pero lo poquito Que es Pues ya está Yo estoy contento Con lo que va saliendo Y punto Y sin tratamiento Y sin nada Es los hongos Que ya están quitados Y se acabó Que yo no digo De no darle antibiótico No digo De no darle antibiótico Cuando esté un paro malo Pero no Desde el nacimiento Meterle traya De antibiótico Por poco que sea Porque así es lo que hacemos Que la debilidad Del paro Va aumentando Va aumentando Y ya el antibiótico Se tiene que dar como algo Y va a llegar un momento Como ha pasado Que en muchos grupos De WhatsApp Que 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 Ningún antibiótico Le quitaba Lo que tenía El paro De tanto antibiótico Que tiene Y hay que volver Para atrás Yo voy a volver Para atrás Voy a sacar Un intentazo Que no va a ser este año Que este año Yo no gano nada Pues no gano Que no me importa Ganar Que no es ganar Que esto se trata De disfrutar Con este pequeño hobby Ya está Y así señores Pues yo disfruto Lo que yo no quiero llegar Es Punto negro Punto negro ¿Para qué? ¿Para qué padre? Pues se acabó Yo no saco así Y no saco más Ya está Si yo sé muy bien Los criadores Que le deben este antibiótico Eso tú vas a otras casas Y del tirón Te lo dice Y eso te lo dice Que cada uno Como siempre digo Que haga lo que quiere Y que Como es Que buenamente haga Lo que le dé la gana ¿Sabes lo que te digo? Que esto es muy respetable De todo Ahí está Se murió la anterior Pinsionar A ver cómo está esta Mirad Ahí está Lo ven Pero por ella Mirad Lo ven Ahí está Dios Todo se acabó Que se me muere Como se me murió la anterior Ya está Está para adelante Que se me muere Si está con algo Le puedo ayudar Ya está De buena mente Pero yo no voy a estar Meternos antibióticos Porque yo quiero tener Una cepa fuerte Y es muy respetable La opinión de todo el mundo De todo el mundo Y esto ni es Para crear polémica Ni para nada Es mi punto de vista Muy respetable Y de todo Y pasar feliz fin de semana Feliz semana santa Pasarlo muy bien Y echarle una ¿Cómo es? Un vistazo Por la tienda Alcanario.com ¿Vale? Que hace un vídeo Muy largo Pero Tenía yo ganas De hablar Y ya está Y por favor Ponerme en los comentarios ¿Qué opináis? Que me interesa mucho ¿Vale? Sobre los antibióticos ¿Vale? Muchísimas gracias Como siempre Gracias por estar ahí Y poquito a poco Y vamos a intentar Enmendar la cría ¿Vale? Que este año es regular Pero hay que tirar para adelante Que esto es un hobby Siempre digo un hobby Esto no da dinero Esto es la ruina más grande Que hay Esto es la ruina más grande Pero yo Estamos todos muy contentos Con este hobby ¿Vale? Muchísimas gracias ¿Vale? Hasta otra amigo Los canarios Hasta otra amigo YouTube Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Os dejo con esto aquí ¿Vale? Hasta luego Adiós Gracias por ver el video